Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo. Y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de un tema que me parece sumamente interesante. Y es el asunto del maltrato animal. Como ustedes saben, recientemente se dio a conocer el caso de un elefante allá en la India que fue liberado tras 50 años de maltrato. Estaba encadenado y la verdad es que fue muy impresionante escuchar a los activistas que lo deliberaron porque nos narran cómo el animal de alguna manera se dio cuenta de que estaba siendo liberado y le salían lágrimas por los ojos en el momento de su liberación. ¿Se pueden ustedes imaginar 50 años, medio siglo de haber estado maltratado, recibiendo palizas y además utilizado con fines lucrativos? Bueno, esta es la situación de un solo animal que recientemente se dio a conocer en los medios masivos de comunicación. Sin embargo, esta situación sucede en muchos lugares del mundo. Incluso podemos hablar de que es uno de los temas más delicados que se están tratando en la actualidad. En México, recientemente se acaba de aprobar una ley que prohíbe el uso y la utilización de animales con fines de entretenimiento lucrativos. Un tema que por supuesto es muy polémico porque para muchos, por ejemplo, las corridas de toros pueden representar un asunto que tiene que ver más con la cuestión artística, que es un arte y para otros es un maltrato absoluto hacia los animales, específicamente los toros. Pero otros casos también podemos hablar como por ejemplo las peleas de gallos, las peleas de perros, incluso la utilización de animales en los circos. Ese es un tema muy polémico y muy controvertido precisamente porque en muchos lugares ya se está poniendo sobre la mesa esta situación. Si es o no es ético utilizar a los animales con fines de entretenimiento, con fines lucrativos, si además estos animales muchas veces y en muchas ocasiones, claro, no en todas, son utilizados también y maltratados, les pegan, los dejan sin comer y esto evidentemente pues causa mucha indignación, sobre todo para muchas fundaciones que se dedican precisamente al cuidado de los animales. El asunto es que hoy en el mundo hay muchos animales que se utilizan con este tipo de fines. fines que muchas veces pueden ser muy loables como el cuidado de los animales también porque además mucha gente tiene animales en sus casas, que esto también es una práctica muy común y que sí evidentemente los cuidan, los quieren y se convierten en parte de la familia, pero también hay muchos animales dentro de esta misma gama que viven en las calles, que están hambrientos y que acaban pues prácticamente muriendo sin nadie que los pueda cuidar. ¿Para ti es ético o no es ético la utilización de animales con fines lucrativos y de entretenimiento? Compártenos tu opinión, tú ya sabes en dónde encontrarme, me encuentras en arroba ericaraujo1, también me encuentras en Facebook como ericaraujo, comento. Para Blue Report, Erick Araujo. Blue Report, el mundo desde México.